¡Yepa, buenos chicharones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Dio Nerds y tenemos nuevo pase de temporada. En la temporada 44 ha remodelado totalmente el pase, ahora tenemos 80 niveles, ¿vale? Han cambiado totalmente los puntos necesarios para llegar a nivel 80, han cambiado muchas de las recompensas. Obviamente, sobre todo, lo que han hecho es añadir nuevas recompensas. Vamos a ver también si ahora es más fácil llegar al final, si es más difícil, si compensa, si es un buen cambio. Vamos a irlo viendo todo y lo vamos a comparar con el pase de la temporada pasada. Os aviso que el pase de la temporada pasada, que lo tengo aquí, ya veis que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comparando, era súper bueno porque si os fijáis, en las primeras recompensas nos dieron 10 lingotes de cobre y 10 lingotes de acero, ¿vale? Para el pase premium, así que, bueno, habrá que tener también en cuenta esas cosas que algunas recompensas que varían de una temporada a otra, ¿vale? Pero vamos a ir abriendo todo, ya tengo completado, ya lo veis que he llegado justito al nivel 80, ya podemos recoger todo. He visto los puntos que hacen falta y vamos a empezar a ver las recompensas y, sobre todo, a compararlas con el pase de la temporada pasada, ¿vale? La temporada 43. Si os fijáis, esto es prácticamente igual, ¿vale? Tenemos el cofre en vez de unas Carno Vintores, ¿vale? Aquí hay un revólver y ya veis que tenemos aquí 10 de cobre, 10 de acero y una pistola. Si nos vamos al pase de esta temporada, ya veis que lo que cambia son estas dos recompensas, que esta vez han puesto 10 botiquines y 10 piezas de fábrica. A mí, por ejemplo, me viene peor, a lo mejor hay jugadores que les viene mejor porque esas 10 piezas de fábrica le pueden venir bien para modificaciones, ¿vale? Pero creo que estas son un pelín peores, pero ya digo, estas dos recompensas suelen variar todas las temporadas. A veces dan piezas de fábrica con puesto de carbono a cero, van cambiando, ¿vale? Así que eso no es súper significativo. Aquí nos dan traje de motero, que me parece peor que el traje del pantano, pero bueno, es para el pase premium. La gente del pase premium creo que podemos conseguir traje de pantano fácilmente, ¿vale? Así que han cambiado simplemente un traje por otro y aquí nos cambian una pistola por una escopeta, ¿vale? Nos han mejorado, nos han puesto en vez de una pistola una escopeta. Ya digo que esto va a ir dependiendo totalmente de que vayan cambiando unas temporadas u otras. Lo importante es que aquí veamos un arma, que aquí veamos armadura, que veamos las monedas, la caja, que todo lo importante siga ahí y luego pues hablar con unas temporadas que sea un poco mejor o que nos venga un poco mejor, como las piedras de fábrica, o otras temporadas que nos vengan mejor a otros jugadores como es el acero o el cobre. Vamos a la siguiente, fijaos, ¿eh? A chapico, granadas, bueno, comida, los planos, SC4, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a darle a siguiente y lo vamos a ver rápidamente y lo vamos a comparar. Fijaos, parecido, pero aquí nos vuelven a meter de nuevo el acero. Si os fijáis en la parte de arriba, a chapico exactamente igual. Aquí en vez de granada, que ya habéis visto que tenemos aquí granada y ese bentolín, ¿vale? Ese inhalador que nos cura, ¿vale? Nos han metido 20 botiquines y esta pista de la Genesis. Creo que esto es una mejora, ¿vale? Las otras dos, los planos y las bebidas, exactamente igual. Aquí tenemos las monedas y tenemos ese filtro. Esta vez lo han cambiado, me parece bastante mejor. En vez del filtro, los 10 de acero, han recuperado los 10 de acero que teníamos al principio, ¿vale? Los han puesto aquí, ¿vale? Y nos han puesto un arma, bastante bien, ¿vale? El pase premium ya va a ganar monedas. Ya vais a ver que aunque aquí nos ha ganado monedas, vamos a ganar monedas, así que no hay mucho problema. Ya veis que esto más o menos igual. Aquí nos daban un arma Genesis gratis. Veremos a ver si la han desplazado, ¿vale? Y luego motores y esa pieza, ¿vale? Aquí nos han dado, en vez del arma Genesis, nos están dando este M16, ¿vale? Lo cual creo que es peor, ¿vale? Creo que es mejor un arma Genesis que un M16. Y luego, bueno, otros dos objetos que tampoco son súper relevantes. Aunque los resortes le puede venir bien a algunos jugadores. De momento ya veis que el pase bastante parecido. Va variando alguna cosita. Algunas nos la empeoran aquí, otras nos la mejoran allá, ¿vale? Pero ya veis que de momento los primeros niveles muy, 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 muy parecidos. Y luego vamos a hablar sobre eso porque es importante saber que todos esos niveles están bastante compensados con respecto a cómo estaba el pase anterior. Vamos a ver el siguiente. Fijaos. Ropa táctica, armagenes y raciones, perros, monedas, etc. Pues vamos a darle a la siguiente y fijaos en la siguiente. Tenemos exactamente igual, ¿vale? La ropa por aquí. Nos mejora esto quizá porque, bueno, no, igual, exactamente igual. Carchorro de husky y cachorro de husky nivel 1. Claro, es que ahora como vienen perros, en vez de venir cajas, ¿vale? Pues ahora prácticamente. Fijaos, arma Genesis, monedas y raciones. Aquí ahora mismo no tenemos arma Genesis ni tenemos raciones. Veremos a ver si las han desplazado más adelante. Las monedas siguen estando, ¿vale? Empeora un poquito el pase premium, pero fijaos, el pase gratis nos está dando caja y AK-47, que aquí teníamos una batería y la caja, ¿vale? Nos han cambiado la batería por un AK-47, ¿vale? O quizá lo den más adelante, pero nos han mejorado bastante aquí en esta sección. El pase gratis nos están dando un AK-47, ¿vale? Y a cambio empeoran un poquito el arma Genesis en este tramo de recompensas. Pero ya digo, el pase es ahora mucho más largo, ¿vale? Y hay que verlo con un poquito de perspectiva. De momento bastante compensado, bastante parecido al pase anterior. Ya veis que en algunas pantallas nos mejoran un poco y en algunas nos empeoran un pelín, pero prácticamente bastante parecido. Llegamos a uno de los platos fuertes, ¿vale? Donde dan otro arma Genesis gratis. Vamos a ver ahora si el pase de esta temporada trae pases, trae arma Genesis gratis, que es una de las cosas que me gusta. Por supuesto los planos ya extremadamente infrecuentes. Y el acero, ¿vale? Esta pantalla es una de las más importantes porque da el acero para el Premium, los pases, estos planos, ¿vale? De modificación. Aquí no hay rastro del acero, pero fijaos. Vuelve el traje del pantano. Ese traje del pantano que no nos habían dado al principio, vuelve. Las granadas que también al principio no habían dado, vuelven de nuevo. ¿Qué estoy echando de menos aquí? Las armas Genesis, ¿vale? Para el pase gratis. Las armas Genesis de momento no están apareciendo, ¿vale? Así que, bueno, eso sí que es un poquito peor, ¿vale? Pero el resto ya veis que está compensando de sobra. Para el arma Genesis, o sea, para el pase Premium, ya veis que ha mejorado incluso. Bueno, quitando el acero quizá, ¿vale? Pero el resto bastante bien. Ya veis que esta ropa de saqueador nos la han cambiado por esa ropa del pantano, ¿vale? Seguimos teniendo arma Genesis para el pase Premium. Las granadas para el pase gratis. Y, por supuesto, los planos permanecen inmutables. Ya lo veis, mejoras en algunas cosas y empeoran un poquito otras. Vamos a la siguiente sección. Esta es una de las partes flojas, ¿vale? Sí que es cierto que aquí el pase Premium tiene algún arma Genesis, ¿vale? Esta es de la temporada pasada. Tiene minas. Esto sí, la parte buena es que el pase normal tiene minas. Tiene el acuchillador, tiene botiquines. Pero es una de las pantallas un poco más flojas, ¿vale? Porque quitando el arma Genesis y las minas prácticamente. Y ya digo, el arma Genesis encima es del Premium. No tiene mucho más. Vamos a ver qué nos dan aquí. Fijaos, la ropa que nos daban. Era nodula de combate de saqueador. Y aquí, bueno, pues el acuchillador lo mantienen más o menos. Aquí en el pase Premium, en vez de darnos el arma Genesis, nos dan M16. Y echo de menos un poquito las minas aquí. Veremos a ver si más adelante en el pase gratis las han desplazado un poco más adelante. Pero porque antes las granadas, por ejemplo, sí que no nos habían salido al principio. Y luego nos lo han dado un poquito más tarde. ¿Vale? Aquí echaría de menos algún arma Genesis en el pase gratis. Y alguna mina que nos falta también. Pero por lo demás, bastante similar. Esta es una parte un poquito más floja. Faltaría, ya digo, un arma Genesis en el pase Premium. Pero nada destacable. Siguiente grupo de recompensas. Fijaos, compuesto de carbono. Armas, pintores y lanzallamas. Monedas, mochila. Ropa en RBQ. ¿Vale? Vamos a ver a nosotros qué nos dan en este tramo. Fijaos, en vez de la ropa en RBQ nos dan casco suave. Ropa, bueno, ropa suave en general. La ropa en RBQ es un poquito mejor, ¿vale? Porque nos sirve para el Bunker Bravo. Pero bueno, el Bunker Bravo durante el evento ya es suficientemente fácil. De hecho, si visteis el vídeo de ayer, veis que el Bunker Bravo ahora es una broma. No nos hace falta la ropa. Pero bueno, siempre es un poquito mejor. El resto bastante parecido. Ya lo veis. Raciones, mochila táctica, monedas para el pase Premium. La caja que correspondía. ¿Vale? El pase gratis no tenía nada más, ¿vale? Y para el pase Premium, si lo vemos, lo único que cambia un poquito es que nos dan estas ruedas dentadas. Y estas partes de motor donde había, pues estas compuestos de carbono y estas fibra, esta fibra de vidrio. Ya digo, irán cambiando pequeñas cosas durante las temporadas. Ya digo, en vez de darnos aquí ruedas dentadas, algunas temporadas nos darán compuestos de carbono, fibra de vidrio, pero el resto bastante parecido. Las ropas sí que van cambiando. Unas temporadas nos darán ropa suave, otras ropa en RBQ, ¿vale? Otras ropa táctica, ¿vale? Nos irán cambiando un poquito ahí la ropa. Pero de momento, muy similar, al menos hasta el nivel que llevamos ahora mismo. Que no sé en qué nivel estamos ya, pero vamos a darle al siguiente. Mira, aquí están las placas de acero que echábamos de menos. Simplemente las han desplazado un poquito más adelante. No solo eso, que si os fijáis ahora mismo aquí en el pase gratis, ya prácticamente estamos acabando, ¿vale? El pase gratis ya no tiene casi nada. Tiene una Vintorez, tiene por ahí unas partes de motor, algunas piezas de vehículo, ¿vale? De la moto, alguna cosita más. Creo que queda alguna cosa más, pero creo que ya es del pase Premium. Y obviamente la transmisión, que esto sí que se ha desplazado al final del pase. Pero si os fijáis, ropa Kevlar y para el pase gratis una Vintorez y poco más. ¿Qué tenemos nosotros aquí en el pase gratis? Pues fijaos, tenemos C4, ¿vale? Hacía muchísimo tiempo que no daban C4 en el pase de temporada. Así que esto es una mejora grandísima. Aunque sea solo uno de C4 por temporada, ¿vale? Es muy difícil conseguir C4, ¿vale? Se había puesto cada vez un poquito más difícil de conseguirlo. Y está bien que vayan añadiendo de nuevo nuevas formas. Encima en el pase Premium nos dan mandos de vuelo, ¿vale? Que son difíciles de conseguir. Hay que ir al laboratorio a conseguirlos o fabricarlos, que cuestan una fortuna, ¿vale? Aquí ya tenemos obviamente nuestra Dragunov. Ya tenemos aquí nuestro ecualizador. Las monedas, las 20 placas que estábamos echando de menos, ¿vale? Así que tenemos aquí ya un montonazo de cosas. Creo que esta pantalla sí que es una mejora grandísima con respecto al pase de temporada anterior. Más o menos aún así sigue quedando compensado, sobre todo hasta el nivel 60. Vamos a ver el último fragmento para ver qué falta. Que como os dije, eran dos recompensas del pase Premium, ¿vale? La caja morada, ¿vale? Que esa la tendremos nosotros también ahora llegar al final. Y ese lanzagradas. Con eso acabaría ya el pase normal y el pase Premium. Pero nosotros tenemos todavía muchos niveles, ¿vale? Fijaos que ya el pase gratis con este explosivo C4 ya está bastante igualado a aquel que teníamos antes. Diría que incluso podría empezar a ser un poco mejor. Si quitamos algún detalle, como que por ejemplo arma Genesis estoy echando de menos, ¿vale? El resto de cosas todo bastante parecido. Pero a partir de aquí ya todo es ganancia. A partir del nivel 60 tenemos nuevas recompensas para todos. Fijaos, el pase Premium ya tiene aquí el lanzagranadas que teníamos antes en el nivel 60. Pues ahora lo tenemos un poquito más adelante. Este lanzallamas que también más atrás no lo habíamos visto. No lo han desplazado aquí un poquito más adelante. Las minas que decíamos que no teníamos por ahí atrás las han desplazado un poquito más adelante. Ya ves que ya estamos empezando a ganar más recompensas que antes. Tenemos algún perro más también para el pase gratis. Obviamente otra caja. Por cierto, cajas gratis tenemos más que la temporada pasada. Y luego alguna cosita más como botiquines, etcétera, etcétera, etcétera. Esta bomba de agua, ¿vale? Más piezas de vehículo también que nos han desplazado. Seguimos porque siguen quedando cosas. Fijaos, en el pase gratis este traje en RBQ, que antes lo echábamos de menos, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Nos incorporan ese traje en RBQ, con lo cual ganamos el traje SWAT que nos han dado antes extra, ¿vale? De manera extra. Tenemos unas caraciones, un Rob Bailer nivel 3, planos del dron, ¿vale? Planos del dron que hasta ahora solo se podían conseguir en el centro de transporte y dan muy pocos. Os lo digo yo que voy siempre y dan muy pocos planos. La caja morada nos dan otro M16. Ya veis que a partir de nivel 60 todo es ganancia ya, tanto para el pase normal como para el pase premium. Empezamos a recuperar algunos objetos que antes no habíamos a lo mejor ganado, ¿vale? Pero empezamos también a ganar nuevos recompensas adicionales, ¿vale? La caja morada, que es una ya de las últimas recompensas, aunque todavía queda alguna cosita más. Y me gusta mucho el Rob Bailer y el plano del dron. Aunque estén en el pase premium, ya al menos tenemos nuevas alternativas para irlas ganando. Y la segunda, Dragunov, ¿vale? Ya sabéis que, de todas maneras, yo ganaré tres como mínimo, ¿vale? Porque esta Dragunov, ¿vale? Es la segunda que podemos ganar. Hay una más atrás, ¿vale? Para el pase premium, si no me equivoco. Esta Dragunov es la del pase gratis. Así que fijaos, encima nos añaden el plano de la Dragunov también para los jugadores free to play. La transmisión sí que es cierto que hay que llegar prácticamente hasta el final, ¿vale? Pero ya veis, ahora las recompensas son mucho, mucho mayores. El pase premium gana muchas más cosas, gana Dragunov, gana Rob Bailer, gana más monedas, gana más cosas. Y el pase gratis gana más recompensas. Yo diría que casi, casi lo único que he hecho en falta en el pase gratis son estas armas Genesis. Porque si os habéis fijado, en esta temporada, ¿vale? No ha venido ni un solo arma Genesis, si no me equivoco, ¿vale? En el pase gratis. Tendré que revisarlo luego, pero creo que no ha venido ni una. Eso ya ha pasado en temporadas anteriores, ¿vale? La temporada pasada sí que vinieron armas Genesis, pero había alguna temporada anterior que no han venido armas Genesis. Así que eso simplemente podría ser una variación. Ya digo que ahora, de todas maneras, las armas Genesis también se pueden ganar en el centro de transporte. Son, es cierto, muy valiosas para muchos jugadores difíciles de conseguir, ¿vale? Pero por lo demás, creo que todo ventajas. Todo lo que tenemos adicional y todos los cambios creo que son ventajas. Ahora tenemos que hablar sobre lo que cuesta subir el pase de temporada. Porque tú dirás, chicha, sí, claro, pero yo tengo que subir para obtener más recompensas 20 niveles más. Entonces, ¿qué pasa? Yo antes ya me costaba subir al nivel 60, ¿vale? Ahora me va a costar muchísimo subir al nivel 80, ¿vale? Esto hay que decir que llegar al nivel 80 cuesta un poquito más, ya he hecho los cálculos, que llegar al nivel 60 antiguo. Para llegar al nivel 60 antiguo necesitábamos 262.500 puntos, ¿vale? Y ahora necesitábamos 318.000, pero son solo 56.000 puntos más el llegar al nivel 80 que el antiguo nivel 60. De hecho, con los puntos que costaba antes llegar al nivel 60, con esos 262.000 puntos, ahora llegamos al nivel 73, ¿vale? Es cierto que ahora los últimos niveles, si queremos completar hasta el nivel 80, vamos a tener que ganar esos 50.000 puntos adicionales. Pero con los 60 niveles que ganábamos antes, ¿vale? Cualquier jugador que llegara al nivel 60 haciendo los mismos puntos que antes, ahora llega al nivel 73, ¿vale? Y tenemos ya algunas recompensas adicionales por el camino hasta el nivel 73. Obviamente, también podemos seguir subiendo hasta el nivel 80 para seguir ganando, pues, la Dragunov, transmisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo es una buena noticia para los jugadores que vayan a llegar hasta el nivel 80 o que llegaran antiguamente al nivel 60 y ahora se quede, pues, en el nivel 72, 73, 74, sino sobre todo para los jugadores que lleguen a los niveles más bajos. Los jugadores que a lo mejor no juegan tanto, no suben tantos puntos de temporada y se quedan habitualmente, pues, en el nivel 25, en el nivel 30, nivel 35. Ahora van a subir muchos más niveles, ¿por qué? Porque esa diferencia de niveles, sobre todo, se nota en los niveles más bajos, ¿vale? Antes, subir a nivel 2, tú empiezas la temporada, empiezas en nivel 1, ¿vale? Y subir a nivel 2, antes te costaba 1.000 puntos, ahora cuesta 250, ¿vale? Los primeros niveles, al menos los 5 primeros niveles, cuestan 4 veces menos. Un jugador que llegara a subir a un nivel, ¿vale? Con los nuevos puntos, ahora sube 4 niveles, ¿vale? Con lo cual, un jugador que a lo mejor antes se quedara en nivel 25 porque no jugaba demasiado, pues, quizá, con el nuevo sistema, ¿vale? En vez de quedarse en nivel 25, pues, a lo mejor no suba hasta nivel 35, se lleve un montón de recompensas más. Así que, el pase de temporada me parece un acierto. Sí que es cierto que, de momento, le veo un par de pequeñas cosas negativas. El tema de las armas Genesis para el pase normal, pero ya digo que eso habrá que ir esperando las siguientes temporadas porque son simplemente cosas que varían, como el cobre que daban al principio y que ahora, pues, han dado piezas de fábrica o cosas así que van variando de unas temporadas a otras. Y otra desventaja que el que comprara el pase para conseguir la transmisión o el que quiera conseguir gratis la Dragon Off, ¿vale? Pues, va a tener que subir hasta nivel 80, que es cierto. Bueno, la transmisión a nivel 79. Va a costar un poquito más conseguir la transmisión ahora que antes, ¿vale? Pero, a cambio, a cambio de obtener esos puntos extra, vamos a obtener un montonazo de recompensas más. De verdad, me gusta mucho el cambio del pase. Sí que es cierto que, de 8 cosas positivas, podemos sacar también un par de cosas negativas, pero creo que el balance sale muy positivo, sobre todo por cosas como el explosivo C4, el mando de vuelo, el que ahora tengamos más cantidad de perros y, sobre todo, ya que nos empiecen a dar Robbailers, el nuevo arma que poco a poco iremos acumulando. Ya sabéis que para el pase gratis tenéis un arma, la Dragon Off, aquí. Para el pase premium tenéis otra en el nivel 60, por aquí abajo. Y luego, en estas cajas, una vez que ya tengáis todos los diseños morados, ¿vale? Ya empezáis a ganar estas Dragon Off también, incluso la gente que tenga solo el pase gratis. Os recuerdo, además, que este tipo de cajas, ¿vale? En los pases anteriores antes daban 5. Creo que ha habido alguna temporada que han dado 6, pero habitualmente este tipo de cajas, si no recuerdo mal, daban 5. Ahora dan 7, ¿vale? Así que también dan más cantidad de packs infinitos. Eso nos va a ayudar a tener más recompensas, que parece que no, pero también cada caja acaba siendo un arma, botiquines o una pieza táctica y, además, la posibilidad de seguir consiguiendo estos diseños al que le falte o las armas, en mi caso, ya que tengo todos los diseños que pueden dar en esas cajas. Chicos, dejadme por aquí abajo en comentarios cómo vais en el pase de temporada. Yo lo he acabado un poco más rápido de lo normal porque esta temporada quería subir lo más rápido posible. Aún así, tampoco es que haya ido súper veloz, pero sí que es cierto que todavía falta más de una semana, faltan 8 días y ya estoy en nivel 80 desde ayer. También es cierto que ver mejores recompensas en el pase anima mucho más a jugar y a subirlo porque ahora es mucho más rentable. Como digo, dejadme por aquí abajo en comentarios cómo veis en el pase, cómo lo veis, si le veis de verdad, como yo, que es una buena mejora o si le veis algún error más o alguna cosa buena que yo me haya saltado. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es sobrevenezarse. ¡Gracias! 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 Gracias.